qué cringe decirle el delicioso casi la mitad de los comentarios chance este episodio se va a tener que llamar así en youtube para que no nos desmoneticen, pero sepan que no estamos de acuerdo pero ya tenemos un montón de episodios que dicen sexum y no nos, le ponemos sexum sexum o sexum con u porque mucha gente le dice sexum, porque decimos sexum entonces, nosotras le vamos a seguir diciendo sexum porque todavía no encuentro un término que me guste, el delicioso fatal wey, frutifantástico terrible, todos los comentarios decían, ese puerto decirle el delicioso, dicen que gritos en chileno, así un montón de cosas decían, la huevo el conchetumare, hay que decirle el conchetumare el ameno el ameno bueno, cuál es la primera verdad del ameno que nadie acepta el ameno bienvenidos a niñas bien el podcast para las que no somos niñas y mucho menos niñas bien yo soy Soifur y estoy aquí con mi amiga Ando hola y hoy vamos a hablar de un tema súper interesante que es verdades sobre el sexo que nadie quiere aceptar ¿por qué escogimos este tema, Ando? porque hay muchas verdades sobre el sexo que nadie quiere aceptar no, la verdad es que, o sea no sé qué quieres que responda no sé qué esperas que responda pero la verdad yo quisiera saber qué crees tú, o sea ¿por qué crees que estamos aquí? a ver primero que nada este hemos hablado muchas cosas de sexo pero ya le queremos dar a los temas de sexo un approach más más ameno más como de platicar lo que nosotras opinamos de debate o sea, porque realmente o sea, seamos honestos ya no hay siento que ya no hay tabús en esta sociedad o sea, ya antes, o sea cuando empezó Niñas Bien era de que ¿sabías que puedes no depilarte? y era de que no mames ¿cómo crees? ahorita siento que ya todo el mundo hizo todo ya nada importa o sea, ya no hay tantas cosas que de bunkear entonces está padre tener como estas conversaciones y pues generalmente sí hay muchas expectativas sobre el sexo que como que nuestro enfoque del sexo siempre ha sido muy positivo y también a veces no no hay cosas chidas no, yo creo que también o sea creo que es importante seguir hablando de sexo porque algo que me di cuenta investigando porque bueno esto es o sea, la verdad es que estamos aquí por un hilo de Twitter ¿no? o sea, eso fue lo que pasó esa es la verdad la verdad es que se hizo viral un hilo de Twitter donde decía de que dime cosas sobre el delicioso así, verdades sobre el delicioso eso decía yo no digo el delicioso la verdad de que verdades sobre el delicioso que nadie quiere aceptar y algo de lo que me di cuenta en todas las respuestas que leí es que o sea como que una generación tiene el sexo súper como idealizado así como que hay una generación hiper sexualizada y la siguiente generación ya a nadie le gusta el sexo o nadie quiere hablar de sexo entonces yo siento que más bien como es de un blanco o un negro es mejor profundizar este en los temas de sexo de que bueno pues hay cosas que sí como más aterrizarlo a la realidad ¿sabes? o sea porque hay muchas cosas que todavía no se hablan justamente porque bueno o sea de alguna manera algunas no sé algunos shows publicidad o todo es como de que bueno el sexo vende entonces vamos a hiper sexualizar las cosas y dar una idea de sexo que no es y por el otro lado es de que wey ya que asco eso ¿no? o sea como que ya hay mucha gente que está así de que ya me dio asco o sea ya de tantas cosas que he visto ya me dio asco estamos ya sobreexpuestos como con Bad Bunny de que vimos tanto Bad Bunny que ya lo vemos y nos caga ya sabes o sea la neta o sea que ya está sobreexpuesta es como wey ya sí exacto entonces yo creo que todavía hay lugar para hablar de las cosas pero desde un punto de vista como que un poquito más real un poco más aterrizado o sea como que justamente lo que tú dices de que tener esta conversación pero más de un si las cosas son así es como de a mí que me parece esto y más que nada como aterrizarlo porque seguimos siendo gente normal no o sea en este episodio Fer y yo vamos a tener muchas opiniones distintas generalmente los temas son como algo que ambas creemos y así pero ahorita nos van a ver pelear sí no o sea todos los puntos obviamente no les vamos a decir verdades sobre el sexo porque la verdad no existe honestamente es que todo es cuestión de perspectiva justamente o sea lo que acabo de decir es de que wey como toda una generación lo puede ver tan o sea como tan inflado y toda una generación lo puede ver tan mal o sea aparte es verdad es el sexo que nadie acepta entonces mucha gente va a decir no yo no lo acepto y es como sí ese es el punto que no lo acepte es como cuando ponen así de que opinión impopular y ponen su opinión y todo el mundo de que no es cierto es como wey dije que era una opinión impopular se sabe no y también hay gente de que todo el mundo piensa eso eso no es una opinión impopular me caga la gente que opina algo súper básico en las opiniones impopulares les faltaron huevos exacto entonces más que nada no crean que esto es o sea nosotras diciéndoles verdades sobre el sexo que nadie quiere aceptar sino o sea de este hilo de twitter agarramos como que las ideas que se nos hicieron más interesantes o las ideas que se repetían más y vamos a Andu y yo dar nuestra opinión al respecto a ver si nosotras sí creemos que esa es una verdad que nadie acepta o si es una verdad que todos aceptan o si es una no verdad que todos aceptan eso pues pero antes de hacer esto antes de hablar de estos temas es importante que ustedes se suscriban así les guste el sexo les guste niñas bien les guste lo que les guste estén de acuerdo o no sea popular o no esta opinión pónganos un comentario en youtube suscríbanse en youtube en spotify en apple podcast en todos lados hasta en spotify nos pueden dejar comentarios sobre todo en youtube déjenos comentarios de más de tres palabras y es importante que interactúen con nuestro contenido para poder seguir sacando pues o sea episodios hasta que tengamos una plaquita aquí por favor si no es mucha molestia ay sí o tres plaquita 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 hazlo por ella la placa de youtube así es pero pues bueno vamos a comenzar y vamos a hablar como de las cosas que encontramos en esta lista no es precisamente o sea cosas que se nos ocurran pero pues vamos viendo bueno primer tweet puse y envío wey tuve que sacar un montón o sea tuve que descartar un montón de comentarios de pura paja de x antes conocido como twitter antes conocido como twitter ahora neta quieres ver las respuestas de cualquier tweet como se les dice ahora los tweets o sea de cualquier ex de cualquier ex este y todos son no por y todos son así de que puse y envío y como morras promocionando pero como bots pues bueno morras promocionando su página azul y como bots y así o sea está bien raro wey pero bueno si no y como se llama y trolls así ya no hay twitteros wey ya se extinguieron es que como ya ganas por views ya cualquier persona pone cosas así de que ni ellos creen así nada más para que la gente se pelee entonces no caigan eso es bait literalmente la definición de bait pero una vez sacando todos estos comentarios ya sacamos como los verdaderos y lo que si quiero aclarar es que este este decía de que el verdad es sobre el delicioso que cringe decirle el delicioso casi la mitad de los comentarios de los comentarios era eso chance este episodio se va a tener que llamar así en youtube para que no nos desmoneticen pero sepan que no estamos de acuerdo pero ya tenemos un montón de episodios que dicen sexo porque mucha gente le dice sexo porque decimos sexo entonces nosotros le vamos a seguir diciendo sexo porque todavía no encuentro un término que me guste el delicioso fatal wey frutifantástico terrible todos los comentarios decían ese puerto decirle el delicioso dicen que gritos en chileno así un montón de cosas decían la huevo el conchetumare hay que decir el conchetumare el ameno el ameno bueno cuál es la primera verdad del ameno que nadie acepta el ameno a ver el amoroso el amoroso no pues a ver para empezar todos bueno había muchos comentarios que decían que el sexo está sobrevalorado tú qué opinas acerca de eso sí y no o sea siento que hay dos cosas una es que lo que decías al principio que los Gen Z bueno siento que son los Gen Z o sea como la generación más abajo que nosotros primero que nada no les tocó la peda no les tocó o sea sus años formativos en los que sales a la peda y sales al desmadre y así pues les tocó encerrados en pandemia sin poder salir y así entonces siento que eso juega un papel importante tanto en que no les gusta tanto el alcohol ni salir y así como el sexo porque quieras o no si es parte de como pues la calentura cuando más te gana la hormona es en la peda y así entonces siento que están un poco conectados primero que nada sí siento que también de la mano de lo que decías no quiero ponerme todo el capitalismo es el problema pero sí genuinamente esto de que el sexo vende ha hecho que se hagan industrias alrededor del sexo y como que creemos que la gente lo que quiere es sexo y es lo que importa y así y creo que juega un papel importante el morbo dentro de eso siento que más que el sexo venda es el morbo y como ya ahorita el sexo no tiene como el morbo que tenía antes ya nada es tabú ya todo está como normalizado siento que ya estamos viendo en esencia lo que es entonces creo que sí está sobrevalorado como por los medios y la gente y así porque a mí sí me gusta coger y así pero si hay mucha gente que es de que güey ¿qué prefieres? no comer nunca nada rico o no volver a coger es como güey yo prefiero o sea o no volver a coger rico ¿no? es de que güey prefiero coger normal ajá prefiero coger normal y comer delicioso no sé como que creo que depende mucho de quién seas sí no y también creo que el sexo en sí no está sobrevalorado porque es muy o sea bueno para mí es muy importante y hay mucha gente para la cual para la cual el sexo es muy importante y también pues es una actividad que pues libera endorfinas quita la tensión del cuerpo o sea y también es una actividad que además es como si te gusta alguien güey o sea ¿qué prefieres hacer con esa persona? ¿prefieres así de que jugar domino o prefieres coger con esa persona? ajá y es hasta algo evolutivo de que güey o sea te tiene que gustar el sexo porque es parte de o sea estamos construidos para que nos guste el sexo para que nos sigamos reproduciendo y siga habiendo humanos pues ya es algo como que ni siquiera tú controlas sí más bien lo que pasó y también tiene que ver con lo que estábamos diciendo antes es que ya todo se trataba sobre el sexo entonces ya la gente se asqueó al respecto y también o sea el sexo que proyectan las cosas para vender es el sexo del porno es el sexo que no es real o sea es como de que todos tenían estas expectativas y sobre todo o sea el porno es un problema muy importante o sea como que esa es una verdad sobre el sexo que también está escrita después el porno es un problema muy importante lo siento no quiero decir no por el xxxx el xxxx el xxxx es este pues es como o sea es una idea del sexo que la verdad no es real entonces como que la gente ya se acostumbró a eso y ven eso como el sexo ¿no? o sea que también es un problema entonces no es que esté sobrevalorado sino de que también está mal pues o sea mal expuesto está mal marqueteado está mal está mal la visión del sexo que tenía la gente y por eso la gente dice bueno pues es que güey o sea cuando coges realmente y cuando tienes una vida sexual que no se parece a lo que tú estás viendo en el porno pues dices güey está sobrevalorado obvio porque pues o sea el sexo normal es sudor y pedos y risas y esas madres y risas entonces es como de que o sea siento que que hay como que mucho daño del porno y también del capitalismo o sea no no quiero que sea este episodio de Diego Rosarín este episodio de a ver camaradas o sea de que no se trata de eso pero si es como de que o sea el sexo real no está sobrevalorado para mí yo siento porque si es algo que puede llegar a ser muy chido pero también es como de que culturalmente convertimos al sexo en un monstruo que no era güey o sea porque también para las mujeres el sexo es humillante o sea culturalmente digo ya no o sea ya afortunadamente pues como tú dices ha cambiado un poco la conversación pero en sí es como de que para las morras es de que jaja te cogí entonces tú estás todo el tiempo así tratando de no tener sexo con un de la verga güey entonces o sea como que también es una cosa bien molesta para ti como morra ya sabes pero cuando entiendes tu sexualidad y cuando vives tu sexualidad bajo tus propios términos ya cuando coges es algo es muy chido güey y luego la número dos el sexo en realidad es asqueroso o sea pues son fluidos son este olores no siento que sea asqueroso porque es que no sé güey o sea si hay cosas ¿cómo lo diré? si es asqueroso en el sentido de que pues te da asco cuando no es tu pareja pues o sea si son es algo muy íntimo es a lo que voy es algo muy íntimo es algo como que muy de tú y la persona con la que tienes confianza por eso es tener intimidad por eso no lo haces con cualquiera por eso es como una actividad que requiere mucha confianza porque pues si es ponerte vulnerable en todos los aspectos tanto de que güey igual y te va a oler la axila igual y igual y no vas a estar depilada lo que sea pero pues siento que depende pues yo creo que tiene más que ver con lo que acababas de decir antes de que evolutivamente lo empiezas a ver como algo mucho mejor pero en realidad es una actividad asquerosa güey o sea si tú lo piensas es de que pues o sea estar desnudo así en contacto con otra persona que o sea así de que que los cuerpos se fundan y así o sea es una actividad que pues la neta si tú lo ves sin el morbo y sin todo lo mental que hay alrededor si es como ¿por qué hacemos eso güey? o sea en realidad qué asco o sea yo sí lo veo así o sea me encanta el sexo pero si lo ves así de que tenemos normalizadas muchas cosas que pues las vemos así justo por cosas evolutivas es como tampoco me quiero volver a poner hey camaradas pero o sea pero en realidad porque comer carne es así comer cadáveres ¿no? o sea desportizados ya sabes entonces es de que ajá evolutivamente es como güey pues o sea esto me va a proporcionar proteína es rico güey pero pues qué asco o sea pero es que también todo está asqueroso cuando te lo propones ¿no? cuando empiezas a ver las cosas como en realidad son por ejemplo cuando te metes un ácido o estás como en cualquier psicodélico de verdad empiezas a ver todo como güey qué pido que hacemos esto como que empiezas a ver todo bien extraño bien externo como que todo 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 de que güey qué pido comer o sea comer es como asqueroso ajá hacer un hacer así un bolo alimenticio me encanta esa palabra hacer así comida así una cosa asquerosa dentro de tu boca deshacerlo volverlo una masita y luego tragártelo o sea claro claro es hacer basura en tu boca y luego te la tragas güey sí güey todo es asqueroso everything is disgusting o sea si lo piensas realmente sí pero pues o sea si lo pones así no vas a lograr hacer nada güey o sea como dices en el ácido es de como que mi piel tiene poros qué asco o sea te da esta tripofobia de aquí güey cómo crees cómo crees que todo el tiempo güey el pelo así de que es algo muerto que te está colgando güey sí güey neta ni al caso todo pero o sea creo que si esa es una verdad sobre el sexo que nadie acepta porque pues nadie lo quiere ver así y no es necesario que lo veas así tampoco o sea creo que se siente rico por una razón o sea pero pues está chido siento la siguiente verdad sobre el sexo todos o sea todas todas todos contestaron que el 69 era una posición sobrevalorada siento que se sabe siento que todo el mundo acepta eso no es una verdad que nadie acepte siento que sí es un invento ya ni siquiera el porno saca 69 ya todos les dio huevas ya ni siquiera estás terica sí no la neta no requiere mucho esfuerzo si te imaginas un 69 es como pero por qué güey para qué para qué o qué o sea el 69 creo que esa es una verdad del sexo que todos aceptan honestamente a ver vamos con la siguiente el misionero es la mejor posición esta es una verdad del sexo que nadie acepta yo creo que la neta sí o sea si está a gusto el misionero como que lo han shameado mucho así de que güey que oso que solo cojas del misionero y está rico a mí me encanta o sea como que besa a tu pareja a los ojos lo puedes abrazar es lindo es lindo es de las únicas posiciones donde te puedes besar con tu pareja lo cual está muy rico está muy chido besarse mientras te la meten es una actividad muy padre muy interesante pero también se puede lograr en otras posiciones pero muy pocas y si está muy shameado el misionero de que se ve que solo coge de misionero es un insulto y siento que el misionero está chido nada más que sí o sea también como que no se tome en cuenta que el misionero pues es una persona encima de ti o sea qué tal si pesa mucho o qué tal pero depende porque nunca se tiran encima ¿no? o sea es como estar depende 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 de la persona o sea ojo ahí con el misionero o sea es una gran posición la neta siento que le tiran mucha mierda te puedes besar con tu pareja en otras posiciones o sea puedes estar como que sentado sentados o cosas así pero siento que el misionero está más cómodo y también parte del placer es estar cómodo ¿no? o sea parte del placer es de que ah rico o así pues sí es como si te estuvieran haciendo un masajit sí y como que mucha gente cree por justo por el porno que mientras más posiciones locas hagas más cabrón está y más cabrón estás cogiendo y más rico va a estar y siento que las posiciones o sea igual y me funan por esto pero siento que hacer muchas posiciones locas son más como por la anécdota ya sabes de que oye el otro día lo hice así está cabrón pero pues o sea no es como que todos los días así de que ay ponme como carretilla ¿no? o sea sí no es súper incómodo es súper no ¿la carretilla? todo ¿no? o sea como todas las posiciones hindi así raras de que güey y luego me puso la pierna acá no sé qué o sea es como como que siento que nos enfocamos mucho en como dices de que güey no es como que vas a llegar con alguien a contarle ya en serio ya sabes así de que güey la otra vez hice esto es como güey pues hazlo que te lo que fluyas o sea como que a veces va a haber posiciones chidas pero si la quieres repetir no va a estar tan chida pues ya sabes es como cuando estás bien acostado en el sillón bien a gusto y te mueven y ya no puedes volver a esa posición ya es como no güey ya o sea ya ya estuvo y también no aplica para todos los cuerpos o sea porque ¿qué tal si tu pene tiene chanfle? y si lo haces y si lo haces en una posición es como un garfio ¿no? o sea sí depende quién seas la neta depende quién seas el tamaño del pene sí importa ¿es una verdad el sexo que nadie acepta? ajá pues sí o sea la verdad yo creo que pero no depende no el tamaño en el sentido de que tiene que estar enorme sino pues sí es importante es importante según quién seas o sea repito es como otra vez depende pero pues si hay preferencias y es válido tener preferencias sí o sea hasta como descriptivamente ya sabes de que ah tienes un un boyfriend o sea de que ¿qué es eso? el término de boyfriend boyfriend ajá el término de boyfriend es o pene de novio para los que no en inglés es como un pene no o sea como más promedio güey o sea como un pene así de que confiable ya sabes o sea como que cuando cuando un güey tiene un pitote es más como the man whore así ok ok no o sea no significa que seas un pirujo pues pero ajá pero esa es la creencia ajá pero es como de que tiene un pitote y la descripción para no dar así como para no decir exactamente cómo está el pene es como ah es que tiene boyfriend o sea como de pues ya sabes o sea uno confiable ajá sí 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 el de cajón ajá o sea el viejo confiable sí como que sí creo que es una duda que ha estado siempre así desde los noventas desde siempre desde siempre desde los noventas güey yo nací en los noventas para mí la vida empezó en los noventas sí es que sí pero pero es algo que como que siempre es un debate y así y es como güey pues o sea sí también el tamaño de las chichis importa supongo pero pues hay güeyes a los que les gustan más grandes y más chicas ya sabes o sea como que sí es relevante pero pues no te define no sé no sé cómo explicarlo pues o sea lo que pasa es que como que lo del tamaño sí importa más bien es una cosa que aparte se inventaron los hombres o sea de que como yo la tengo más grande que tú o sea nunca fue como un de las morras decir ay es que lo quiero más porque tiene el pitote ¿no? o sea como que eso siento que no importa tanto a la hora de querer coger con alguien mientras pues obviamente la otra persona lo sepa usar ¿no? o sea como que sí es importante de que hagas lo que tengas conforme a tus pues a lo que te dio Dios o quien sea ¿no? entonces este como que se usó mucho eso para tirarles mierda a los hombres que tenían el pene pequeño y como para humillar a los hombres y así y pues la neta es que no todas las mujeres quieren un pitote un pitote aparte ni siquiera como que se antoja siempre luego duele o sea cuando estás inflamada o cuando te dan de perrito o así o sea como que aparte los penes como que mientras más así pues no sé o sea como más medianitos o sea están mejores para más posturas y todo eso o sea como que sirven de todos los tamaños pero sí importa wey o sea sí importa porque justo es de que a ver qué vamos a hacer con lo que traes pues o sea sí exacto importa en eso pero no importa como para decir ah no es que si la tiene muy chiquita pues que se vaya la verga ese wey o sea como que justo igual como del tamaño de las chichis es de que ah pues es que si tiene las chichotas o sea es porque es una putota esa vieja o sea es como de que wey no o sea ni de pedo o sea lo que es como si wey si yo tuviera unas chichotas pues haría rusas todo el tiempo ¿no? me encantaría siento que solo me las superaría para hacer una rusa y luego me las quito wey solo por la experiencia que pues está bien chido igual hay cosas que puedes hacer con un pitote wey en la cama que pues no todo el mundo puede hacer ¿no? y aparte o sea de que un pitote ya lo hemos dicho en otros episodios pero si lo ves si es algo que vas y cuentas es más como un wey ayer vi un oso ajá de que wey y tenía un tatuaje rarísimo en el ombligo es como una cosa que remarcas sí o sea de que si importa si importa pero yo siento que a lo mejor yo me junto con gente muy decente pero nunca he visto una morra que se decide ay no que horror el tamaño del pito de ese wey que asco que lo tenga chico y tampoco he visto weyes así de que ay pues es que tiene las chichis muy chiquitas o sea más bien es como en flibag me encanta que tengas chichis de niño igual que es tiny 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 me encanta más bien sí está como o sea más bien es otra de esas cosas que súper como romantizamos o queremos vender o cosas así que todos tienen la expectativa de que ah un pitote unas chichotas y así en realidad como ya en el sexo real pues no importa tanto exacto la siguiente esta me gustó que no es indispensable como todos dicen nadie se muere por no coger wey esto se me hace súper importante porque creo que de aquí parte todo el movimiento por ejemplo de los incels que tenemos un episodio de eso en la primera temporada y así que son hombres que están como entitled o sea como que sienten que merecen sexo solamente porque como si fuera un derecho humano pues viven de que pensando que las mujeres les deben sexo y que tienen ese derecho y es hasta un debate como más deep porque por ejemplo yo veo muchos debates sobre el trabajo sexual ¿no? por ejemplo este que la verdad es que no tengo yo una postura clara conforme a eso si quieren escuchar más al respecto vean el episodio que tenemos en Patreon acerca de la prostitución pero no sé como que un argumento muy pesado entre comillas a favor del trabajo sexual y así es de que wey es que la gente que tiene discapacidad o sea necesita coger o sea discapacidades intelectuales por ejemplo así de que síndrome de Down mamás así y hay mucha gente así como que les contratan prostitutas para que puedan como tener eso yo la neta no siento que sea un derecho humano o sea yo no siento que sea como un argumento válido la neta o sea de que wey es que pobrecito no va a coger porque no sé wey o sea es que nunca he estado tanto tiempo sin sexo o sea como para decir de que ay si aguantas porque también las veces que he estado más tiempo con tus seis meses o así si es de que wey ya se me hicieron telarañas pero no sé es un punto interesante siento es un punto interesante porque yo también lo había notado o sea creo que creo que es uno que decía de que no es un derecho ajá como que es que tenía más cosas ¿no? con calcetín con rombos man todos los niños tienen derecho me encantó el calcetín con rombos man es que sí yo siento que no es un derecho la neta es que sí no 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 es un derecho o sea como que había más puntos ahí en ese en ese ex que vimos pero sí se me hizo bastante interesante de que si no es un derecho y no es necesario no es tan necesario yo creo que sí es mucho viene de de esta cultura que en algún momento tuvimos de que wey es que también si te están sugestionando todo el tiempo con sexo entonces o sea es la mercadotecnia el capitalismo te crean una necesidad también no por ponerme toda es el patriarcado pero es el patriarcado también porque la neta o sea a los hombres y es de que no mames pobrecito y así a las mujeres es de que pobrecita no ha cogido no es de que wey no te quieres embarazada pues cierra las piernas pendeja ya sabes o sea como que mucho es de que pues no cojas y así o sea como que no consideran eso o sea esa consideración de que el sexo es indispensable y que tienes derecho al sexo y así es como muy también dirigido hacia vatos porque yo nunca he visto una morra que sea de que wey pobrecita contrátenle un prostituto hombre porque necesita que se la coja porque está postrada en una cama un prostituto me encanta la palabra prostituto prostituto de crema para café así así les voy a decir a los fuckboys es que mi prostituto no vino porque me caga la palabra gigolo o sea me caga la palabra gigolo es que está muy italiana está muy elegante suena como postre así de que y oye el especial del día es gigolo con claras extra que pero sí wey es que sabes que o sea también sí es muy importante hablar de esto porque a mí me encanta el sexo y creo que el trabajo que hacemos con niñas bien además de que pues es un podcast de comedia la neta nosotros venimos aquí a cagarnos de risa de las cosas pero muchas mujeres han encontrado como pues como esa un espacio seguro un espacio seguro que necesitaban para hablar de sexo porque también o sea lo del patriarcado es de que sí wey o sea los hombres era de que ay me cogía esto y esto y esto y las mujeres de que a mí me gusta masturbarme diablo señorita o hasta cuando le ponen el cuerno a una morra no que no sé por ejemplo hay como un índice muy alto de mujeres que se enferman y que los maridos le ponen el cuerno y las dejan y así y como que el argumento hasta de mujeres pues de las tías ¿no? de que ay es que pobrecito es que si no le cumples no sé qué y cuando una mujer le pone el cuerno a su marido que se fue a la guerra es de que lo peor del mundo y digo no estoy diciendo que una u otra estén bien pero sí hay un doble estándar definitivamente hay un doble estándar y cuando hay un doble estándar significa que las cosas no son completamente ciertas ya sabes o sea es como de un o sea tal vez sí no es verdad que no necesitamos el sexo el sexo para empezar sí no es un derecho o sea de que tiene que coger esta persona no creo güey o sea justamente el argumento de los incels es de que güey pues es que es mi derecho que no me están dando que me están negando ese derecho no güey o sea si tú quieres coger tienes que hacerte de habilidades para que otra persona quiera coger contigo así como para pasar el tiempo contigo güey o sea luego hay gente que es como ay porque no tengo amigos y nada más me dedico a tirarle mierda a toda la gente alrededor mío güey o sea no o sea creo que el sexo sí es algo que se tiene que ganar de cierta manera no lo estoy diciendo así de que si no le compras flores o si no no güey o sea sí se tiene que ganar de que güey que la otra persona quiera tu compañía güey o sea porque el patriarcado o sea como que no un patriarcado tanto como el sistema machista que teníamos si era como o sea sí está muy inculcado eso de que tú tienes que coger mujer aunque sea por compromiso para que un hombre se quiera casar contigo ¿no? porque antes era la manera de asegurar tu capital y bueno ya está así eran las cosas pues pero o sea si era como no teníamos nosotras conversación en el placer de que nos fuera a gustar de que nos fuéramos a venir güey era como y parte de lo que hacemos en Niñas Bien es hablar de eso ¿no? de cosas como de que güey así como morra tú también puedes disfrutar del sexo porque hay muchas mujeres que creen que no les gusta el sexo nada más porque el sexo es algo ha sido algo muy machista y ha sido visto como una humillación ¿no? pero eso no significa que todo el mundo quiera tener sexo o deba tener sexo o sea tan importante que debas de dejar otras cosas del lado o sea porque en este mismo argumento era como güey es que no es tan necesario el sexo como para abandonar a tu familia o sea de que para cogerte a alguien o sea de que güey tengo que coger a esta persona y voy a destruir a mi familia en el intento o romper amistades o como esos conflictos o cometer crímenes o un conflicto bélico ya sabes así de que güey es que me tenía que coger a la hija del general de quien sabe quién ya sabes o sea de que eso sí creo que es importante pero güey también es como de esto que dices que si hay un doble estándar así también si existe gente que es asexual quiere decir que el sexo no es tan importante para todos es como un espectro o sea dentro de la sexualidad de cada quien y creo que los medios han sido tan o sea como tan querernos vender el sexo de esa manera que sí a veces es como esta sugestión de que güey o sea si no tengo sexo en seis meses pero estoy viendo pinche euforia así de que chavos cogiendo ¿no? estoy viendo así de que una morra con unas chichotas en la tele o así es como que me voy a acordar de que no he cogido ya sabes pero yo creo que si no he sido expuesta a esa cultura tan hipersexualizada ni siquiera voy a tener esa necesidad tan marcada no pues vean a los monjes budistas acuérdense que el deseo es la causa de todos los problemas y de todo el dolor güey es que también o sea hay una frase que no sé no me acuerdo de quién es seguramente es así de alguien que nunca dijo esa frase Einstein ¿no? que es como de que todo se trata de sexo menos el sexo el sexo se trata de poder ah sí y es como güey sí es cierto güey o sea como que sí o sea ya en el acto pues sí o sea hay muchas cosas que es de que güey o sea que es realmente lo que me está gustando de coger o que o si estoy haciendo un show porno o qué está pasando o sea el sexo sí es una cosa muy confusa eso es una verdad sobre el sexo que nadie acepta sí sí es muy confuso y creo que también tienes como tu camino único pues no puedes definirte esa es mi opinión mi verdad que nadie acepta tu camino ninja mi camino ninja no puedes no puedes definir las cosas porque luego caemos mucho en que le ponemos expectativas a las cosas y eso hace que te frustres más por ejemplo ahorita está mucho este movimiento de que las mujeres se tienen que venir siempre y si tu pareja se viene y tú no te vienes es un pendejo y no siempre o sea a veces una está chido con nada más coger rápido y no venirte ya sabes o sea bueno yo entonces obvio me encanta venirme obvio está delicioso y así pero como esta expectativa es como llevarlo a los polos pues de que si tu pareja esto es porque es un machista es un pendejo le vales verga y así y como que creo que generalizar es el problema de todo pues porque a veces neta nada más tienes ganas de que te cojan tantitito y ya ya sabes así de que bueno lo que dure y ya como que no estar esperando eso pues porque involucra más cosas también son caricias son más cosas si no y también o sea otra verdad sobre el sexo que creo que ya todo el mundo está aceptando pero que nadie aceptaba es que no es solo la penetración el sexo lo repetimos mucho y creo que lo vamos a seguir repitiendo hasta que todo el mundo lo sepa porque de todas maneras o sea nosotras podemos creer que el mundo ya está en otro pedo ¿no? pero hay mucha gente que sigue teniendo mentalidad de los 90 cuando inició la civilización cuando inició la civilización correcto el día que nacieron todas las flores el día que nacieron todas las flores y la gente todavía sigue reduciendo el acto sexual a penetración cuando pues igual hay mujeres que tienen sexo y viven toda su vida teniendo sexo y no han tenido una penetración pero tienen sexo güey también es como la importancia del foreplay y del faje hay veces que solo quieres fajar güey o sea hay veces que nada más es de que hay un fajecito traigan de vuelta los fajes traigan de vuelta los fajes la neta hay que hacer un episodio solo de fajar comenten si lo quieren en vivo güey esta verdad me gusta hacerlo en la playa no es como las películas ¿has cogido en la playa? sí es horrible es horrible de verdad es espantoso es como si te exfoliaran la pucha por dentro o sea es lo más espantoso que vas a experimentar o sea no puedo decir no por ¿puedes decir pucha? hay un cantante que se llama Pusha T no esa es la pucha es diferente Pusha T la Pusha T es como si te la exfoliaran por dentro y es espantoso y te da una infección vaginal a la semana como a mí a la semana ¿cuántas veces coges en la playa? no como la vez que cogí me te lo me fue suficiente güey fue suficiente con una vez o sea neta se te mete arenas por todos lados no recomiendo no recomiendo sí y la neta en las películas y todo es como un acto bien romántico coger en la playa güey pero la verdad es que está de la verga también es como coger en una alberca o sea como que siento que se han me antoja más o sea si estás en la alberca y es así de que uy no hay gravedad me puedo sentar así y así o sea está chido pero ya en el momento de la penetración pues sí o sea hay una parte muy poco sexy que es salirte ponerte lubricante a prueba de agua a volver o sea es como no güey mejor no cojas en la alberca mejor faja en la alberca y luego coges en otro lado exacto güey ¿qué significa extenuado? ¿cómo? es que alguien puso que es que las mujeres se creen que porque somos hombres queremos el delicioso 24-7 y no es así los hombres también a veces estamos extenuados pero no sé qué significa extenuados ¿cansado? sí o como estresado ¿qué significa? tú que eres hombre estás extenuado se quiso ver muy mamón el este chavo ¿no? no como que sí me suena la palabra que está muy cansado o débil especialmente después de hacer un gran esfuerzo físico pues sí es que sí también esa creencia de que güey los hombres solo quieren sexo y tú lo vas a enamorar con puro sexo y mientras cojas bien y así también no olvidemos que los hombres son personas y tienen sentimientos es correcto ¿qué? esa es una verdad sobre el sexo que nadie acepta que los hombres también sienten los hombres son personas no comida no pues es que sí güey también uno tiene la creencia de que los hombres siempre están en el mood de coger y que si no te quiere coger es porque ya te está poniendo el cuerno ya tiene otra bueno pues es algo que se ganaron ellos ¿no? es una reputación el río suena ¿cómo? ay sí ¿cómo era? que cría los y te sacaran los cuervos ¿qué? bueno ustedes se entienden ¿no? o sea pero sí güey también coger por ejemplo a mí coger para dar me caga güey o sea como que a veces sí es como por hacerlo así de que ay sí qué rico en una ventana ¿no? o sea en un edificio que todo el mundo vea que todo el mundo así nos vea como hormigas cogiendo como piojitos que no sepan quién pero sepan que están cogiendo pero cuando estoy cogiendo paradas y muchas veces como bueno ya que se termine ¿no? ya hay que volver a la posición normal depende depende de también donde te puedas recargar y así ¿no? sí ya sé pero pues siempre es como un punto de tensión o sea es como que siempre estás así como haciendo ejercicio ¿no? en el TRX oye coger en el TRX que hubo ¿eh? ¿qué tal? hay que intentarlo tú y yo alguien puso mucha gente ha puesto de que es muy sucio y huele feo eso ya lo comentamos pero me impresiona la cantidad de gente que lo puso pues no pues hay muchísimos comentarios de que va a haber olor a cola ¿eh? va a haber olor a cola y creo que no hablamos tanto del olor a cola güey o sea siento que deberíamos profundizar un poco en el olor a cola sí cuando cojas pues es como probable que haya olor a cola depende ¿no? de cuál sea la situación o sea si estás cogiendo así como con un extraño haciendo cruising ¿no? así de que pues así un desconocido en la calle el olor a cola es más probable ahora si estás así como con tu pareja ya sabes que ambos se acaban de bañar hace poco pues va a haber menos olor a cola ¿no? pero el olor a cola siempre es una posibilidad y es como pues algo que sí pasa ¿no? o sea en el porno aparte en el porno nunca o sea eso sí ya no es como que nos mintieron porque no nos pueden transmitir olores en la tele ¿no? o sea en la compu o así pero pues sí o sea es como que el olor a cola sí va a suceder es una cosa que sí sucede a todos les huele la cola a todos nos huele la cola o sea sobre todo cuando avanza sobre todo cuando avanza el tiempo ¿no? o sea porque por ejemplo el olor a huevo sí siento que tiene una curva de utilidad no güey me encanta el olor a huevo el olor a huevo el olor a huevo de un día va un día y medio todavía va güey pero el olor a huevo de tres días ya no está bien güey no güey ya no puede pasar eso güey hay un factor súper humano que la otra vez estábamos hablando con unas amigas de que güey como que no sé qué nos estaba contando de que estaba con su vato desayunando y que el güey así como que le metió la mano así de que entre las nalgas y se dio así un ye y nos cagamos de risa porque dijimos güey qué humano o sea neta son momentos tan humanos de que antes de ser antes de ser mujer soy humana y nos cagamos de risa porque neta sí ya cuando entras como a ese nivel de confianza con una pareja ya es de que güey dame olor a huevo así de que güey ya o sea ya te vale verga todo pues o sea también tiene creo que eso es parte del encanto como de que güey saber que puedes llegar a ese nivel tan cabrón de intimidad con una persona sí no y aparte hubiera una verdad que nadie aceptaba que güey pues a veces uno solito se huele la cola no o sea no has olido tus calzones claro que has olido tus calzones obvio obvio y a veces o sea bueno casi siempre el olor a de nuestras propias colas es como como placentero o sea no es como de adicción no pero es como de que entonces en algún punto nuestra pareja va a ser como parte de nosotros mismos y su cola va a oler como tu cola así ay qué rico sí güey pero también o sea también vi muchos comentarios de que el sexo casual era el que estaba sobrevalorado que el sexo casual o sea a la gente como que le molestaba un chingo y la neta es que yo siento que el sexo casual tiene su magia pero hubo una que puso un tweet que tiene un punto muy importante que es como güey es que el sexo es lo que yo dije hace rato la neta se lo copié se lo robé que de que es risas es transpiraciones pedos no sé qué y esas cosas no las soportas de un desconocido entonces por eso no no a toda la gente le gusta el sexo casual o sea como que el sexo casual no les gusta a tantas personas y nunca les va a gustar por esas mismas cosas imagínate que te pedorree un desconocido en la fila del banco güey es como de qué falta de respeto si no conoces a esa persona definitivamente no lo vas a soportar cuando están cogiendo sí 100% justo ayer le estaba aplicando a Gabo la de me querría si fuera un gusano y estaba como no sé qué estaba comiendo que empecé a masticar horrible ¿no? de que y le dije güey me querrías o sea hubieras andado conmigo si en la primera cita hubiera masticado así y me dijo no por supuesto que no y yo ¿por qué? y yo ¿por qué? me dijo güey porque o sea si haces eso en la primera cita que no te conozco o sea ¿qué me espera? o sea ¿qué vas a hacer cuando sí te conozca? y es lo mismo güey si una persona o que la agarres en un apuro ¿no? o sea que también güey si conoces a alguien si conoces a alguien en el antro y así pues ya ha estado en el antro un buen rato ya hizo pipí en el antro asqueroso se limpió con un ticket y así o sea es más probable que huela cola güey y es más probable que tú sentas así de que ay no qué horror o sea pero pues obviamente si vuelves a ver esa persona y esa persona está recientemente bañada pues va a ser la experiencia muy diferente ¿no? o sea que también normalicen bañarse antes de coger güey o sea yo la neta es que siento que no se habla lo suficiente es mi propia verdad que siento que nadie acepta que es como de que hay veces que pues quiero coger con mi novio y así y es como que yo sé que no se ha bañado en dos días y es como de que güey pues bañate y cogemos ¿no? y siento que que si lo hablo mucha gente se dice ¿cómo vas a mandar a bañar a tu novio? y es como güey pues es que a mí me gusta el olor a huevo de un día o sea el de los tres días no es mi hit güey hay gente que le gusta la barba de tres días hay gente o sea ya sabes ese que pues cada quien a mí sí me gusta que pues no que hablamos a jabón no o sea no siempre tiene que ser así a mí me encanta cuando alguien está recién bañado es que sí también es otro kink güey o sea también es otro kink de que ay qué rico olera pielecita limpia ajá ajá jaboncita ¿no? de que coger uh recién bañado pero también güey o sea coger recién bañado es como cagar recién bañado de que ah tal vez me tengo que volver a bañar la neta que has todo sudado hay otro que dice la primera vez está sobrevalorada usualmente es una pendejada de experiencia honestamente sí yo creo que pero a ver yo creo que la primera vez es importante en el sentido de que a fin de cuentas es la primera vez que vas a hacer algo lo que sea o sea cada quien se acuerda de su primera peda de la primera vez que fumó mota de la primera vez que se tiró del paracaídas no sé como que las primeras veces si son importantes porque quieras o no si pues te dan una ventana hacia lo que es esa cosa o sea es como importante experimentar algo por primera vez pero de eso a que por ejemplo si tenemos un episodio de virginidad si quieren que luego hagamos otro este más reciente version más reciente actualizado coméntenos pero escuchen ese primero y díganos ajá pero como que la virginidad ya lo hemos hablado aquí es importante la persona con la que pierdes tu virginidad no tanto por que sea una experiencia de conexión espiritual y sea todo romántico y va a ser una persona que va a marcar tu vida para siempre pero si coges con alguien con quien no tienes a lo mejor tanta confianza que no sabes no te consta que te va a cuidar eso si puede arruinar para mal tu experiencia en el sexo para siempre porque por ejemplo hay muchas personas que tienen una mala experiencia o que el wey las trata horrible cogiendo o así y no saben que eso no está bien porque el wey a lo mejor ya perdió la virginidad desde hace mucho y les dice no si es normal y pues tú dices ah bueno pues esta persona sabe más que yo yo lo veo por ese lado o sea es importante cuidar como esos factorcitos pero pues si la verdad es que va a haber muchas millones de veces más que vas a coger que no es la primera si no y hay muchas expectativas super altas en la primera vez y eso justo hace que cuando ya tienes la experiencia y a lo mejor como pues es la primera vez que estás haciendo eso pues obviamente no vas a ser un experto experta entonces pues hay muchas cosas que a lo mejor te van a quedar debiendo y así y mucha gente cree que porque vi un comentario que decía de que el sexo está sobrevalorado y me di cuenta desde la primera vez que lo hice y es como siento que no lo volvió a hacer esa persona o sea honestamente porque si wey o sea creo que una verdad del sexo si es que las primeras veces la mayoría del tiempo cuando tienes tu primera vez no está tan chido o no está chido en general y nadie habla de eso porque justo se romantiza muchísimo de que este es el momento en el que florezco como mujer de que ya voy a perder mi virginidad y así o sea como que si se romantiza y hay muchas expectativas en ese momento pero pues pues normalmente si está de la verga wey porque aparte no o sea como que es como wey cuando te perforas las orejas no o sea ponerte aretes está cabrón no pero pues la primera vez te están ahí haciendo el hoyo o sea literal literalmente pues duele no o sea a lo mejor algunas no les dolerá ya depende de cada quien o sea lo profundizamos mucho en el de la virginidad pero pues por ejemplo hay este imenes que ni siquiera son así como como barrera sino que son así como flexi el imen es flexible o sea de que hay mucha gente a la que no le duele hay mucha gente a la que si le duele y siento que la mayoría si nos duele o sea yo por eso dije que la verga es un gusto adquirido porque las primeras veces yo sentía que el sexo o sea como que la parte de la penetración era de que me encanta fajar y me encanta como todo y así pero me caga que me la metan o sea como que yo sentí que siempre me iba a cagar que me la metieran y en realidad pues nada más me estaba yo haciendo la perforación o sea de que ya una vez el hoyo bien hecho vámonos que se tire el niño al pozo o que o como va el dicho pero este si o sea creo que lo importante es hoy nos pidieron tips para la primera vez así de que en corto porque una morra me puso así de que es que no sé si usar lubricante soy muy joven o sea y la primera vez wey no mames no o sea que eso no tiene nada que ver wey también o sea cuando vas a coger por primera vez es como cuando vas a ir al dentista estás pensando horas y horas antes en que te van a meter un fierro en la boca no o sea de que estás nerviosa pues entonces es muy difícil lubricar tú sola cuando estás nerviosa porque pues es algo que no has hecho entonces o sea el lubricante se puede usar desde la primera vez siempre de hecho si la otra persona si si es un hombre o si es una mujer o sea pero tiene más experiencia pues si debería como tener ese esa como se llama pues delicadeza ese detalle por eso el dentista siempre te escupe antes en la boca no si esta si se me hace muy controversial que por más que te pongas de cabeza e inventen todo tipo de fantasías llegar a un momento en el que cansará sexualmente estar con la misma persona la parte afectiva es punto de aparte ¿tú qué opinas? es que yo no no siento que podamos opinar porque pues nunca hemos estado tantos años con alguien o sea somos jóvenes pues o sea nunca hemos estado 20 años 30 años con una persona yo quiero creer que no la neta pero pues quién sabe también por eso las parejas grandes ya por eso las fiestas de swingers y así son puros señores como que ya ya no les importa nada ya sé que no te vas a ir ya sé que no pasa nada como que siento que desbloquear ese nivel porque ya hay como más confianza en esa parte pues pero pues no sé ¿sientes que tú qué opinas? pues es que no sé o sea siento que igual no podríamos opinar al respecto porque no tenemos un matrimonio de 20 años o sea pero por ejemplo en mi experiencia o sea yo llevo cogiendo con la misma persona cinco años vivo con esa persona a veces cogemos dos, tres veces al día no sé si eso sea normal creo que no pero no me aburro güey y también siento que hay gente que por ejemplo la gente de mi sexual que es como de que a huevo tiene que tener sentimientos por una persona o sea como que siento que es más difícil que se aburran o sea porque les da más miedo la idea de buscar un desconocido para coger ¿no? y siento que a muchas personas sí les pasa de que güey ya fue mucho con esta persona que era un desconocido alguien a quien no le importe ya sabes pero pues no sé güey o sea siento que siento que sí y no y más bien siento que todo el mundo lo acepta o sea como que todo el mundo cree eso ¿no? así de que güey pues eventualmente te vas a cansar de coger con la misma persona una cosa que sí vi y se me hace importante discutir es que cuando ya vives en pareja y ya estás con tu pareja es como que un poco más difícil como verlo sexualmente a la pareja güey o sea como morbosearlo ¿no? morbosearlo o sea porque siento que sí cuando empiezas a salir con alguien y estás cogiendo todo el tiempo si es de que güey me encanta este güey quisiera que me tire diario al pisar pero ya cuando hay sentimientos de por medio ya cuando estás enamorado y sobre todo cuando ya hay amor ya está la ternura güey o sea ya es como que ves a esa persona y te da ternura son como los tipos de amor de no me acuerdo quién era era Aristóteles de Eros y Agape Eros Agape y otra madre pero creo que Eros es el amor erótico el amor erótico y había uno que era como nada más amor fraternal o sea como como frateros algo así ajá era como amor fraternal era como ese amor que es como un amor más maduro o sea es como de que uno evoluciona en otro y ya empiezas a ver a la otra persona como tu familia como este amor de proteger de este amor de entonces güey si tú estás viendo a tu pareja y te da ternura güey así ay qué bonito es muy difícil que este sentimiento de 0 a 100 se vuelva un que me arrastre ajá entonces o sea como que sí o sea sí sí siento que como que iniciar el acto sexual es más difícil cuando pues en el tiempo que llevas porque es como güey mira mi novio qué bonito está haciendo sus cosas o sea sí es muy difícil que se convierta en un ya pero pues también hay herramientas ¿no? sí o también te puedes o sea por ejemplo cuando yo cuando me voy a parral un mes o así como que siempre estoy súper horny cuando me voy pero porque es eso es como que güey la distancia me hace como saber que no puedo coger en ese momento entonces me dan más ganas de coger pues como que hay diferentes formas de cultivarlo sí no o sea incluso cuando yo me voy así de que de pijamada un día ya es de que voy a regresar a que me arrastre ¿no? o sea porque no lo estoy viendo así levantarse con unos frenaditos al lado ¿no? miau 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 así lo veo güey pero siento que sí o sea que sí se puede o sea si todavía es posible nada más que justo no hay que casarse con esa idea de que güey ya mi novio para mí ya es un conejito hermoso y tierno y ya nunca más me lo voy a no pues o sea como que depende del mood ¿no? también sirve cambiar de mood luego me preguntan oye Fer ¿por qué tienes tantas pelucas? qué ridícula ni haces cosplay a veces necesito ser diferente persona para sentirse diferente para coger o sea para esa es la respuesta güey alguien puso hacerle oral a alguien normalmente no es satisfactorio sea mujer u hombre obviamente esto lo puso un hombre ¿no? normalmente es más un tipo de sacrificio para que esa persona lo disfrute aunque depende mucho de cada quien normalmente no lo es yo siento que sí está chido hacer un oral haya quien le guste creo que no puedes generalizar pero lo que sí quiero decir de esto es que se habla mucho de que normalicen los pelos y así pero honestamente sí está más rico hacerle un oral a alguien que no tiene pelos en ese momento no digo que esté mal no digo que te haga mejor o peor persona rasurarte depilarte sobre todo siendo mujer porque siento que las mujeres son las que tenemos más como este estigma pero yo como mujer disfruto más hacer orales cuando la persona está pues trimeadita aunque sea ya sabes de que un recortito y pues supongo que es lo mismo para los vatos sí sobre todo porque sabes que el vato estuvo estirándose el escroto para rasurarse sí güey es un sacrificio sí se aprecia para mí ahora sí está linda rosa no o sea yo siento que se habla poco porque aparte obviamente esto no se enseña en el porno se habla poco de que también es como no sé si se te atuera el pelo en la garganta pues si vas a toser y si vas a estar de que espérame y luego no sabes si es pelo tuyo o de él es un desmadre o sea sí se agradece la neta la depilada o sea honestamente hace poquito vi un video así como de que ya sabes una papaya con pelos pegados así que te comerías esto o sea también digo chupar una vagina es más según yo no tienes que tocar la parte con pelo tanto pues pero pues tampoco los penes o sea el pene como tal no tiene pelo sí no o sea tanto chupar ambas cosas no o sea depende si eres chupahuevos que presiento que sí o sea tú sí pues o sea ahí es donde está el pelo y sí pero pues para chupar este vulvas si tienes que pues no la parte de adentro no tiene pelos güey o sea realmente es como de que sí puedes y también el pelo también sirve de otras cosas güey o sea el pelo también es así como guarda ahí este el olorcito y la humedad para las infecciones vaginales ajá para que te den para que no te den no o sea también o sea como que el olorcito de ahí es como oler sobacos güey o sea como lamer sobacos ya sabes o sea es de que también es el pelito el que guarda ese olor y la feromona y así entonces como que sí es útil para ciertas personas y también depende del mood ya sabes o sea como que siento que mucha gente es de que o sin pelos o con pelos y pues no o sea es como sí exacto también depende y sobre todo si tienes una pareja a largo plazo pues no siempre vas a estar como delfín y está bien pero pues también como que quitar este estigma de que si te pide y que te depiles es un pendejo es como pues no no necesariamente yo también puedo pedir que se depile sí no de hecho a mí un güey me dijo así de que oye y si no te depilas o sea como que a él le gustaban los pelos no o sea de que oye si te dejas de depilar y yo no o sea a mí me gusta sí porque la neta a mí me pica mucho o sea me pica mucho los pelitos sí la neta sí otra cosa también hablando de olores y cosas así es que o sea por ejemplo tú lo has mencionado yo no pero el olor a condón a veces sí me excita güey es que sí no sé qué tiene que es como está hot güey como que te recuerda las noches de desenfreno ya sabes no sé no sé cómo explicar que hueles entre condón y cigarro ajá y viejo y viejo ajá ajá güey es que o sea como que todas las verdades que me pusieron es de que güey hacerlo sin condón es mucho mejor y tanto mujeres como para hombres y no sé qué o sea como que la verdad que todo el mundo no acepta que pues esta gente cree es que como que nada más a los hombres les gusta hacerlo sin condón o sea y creo que todas las mujeres también somos muy verbales con que nos gusta hacerlo sin condón o sea sí nos gusta hacerlo sin condón pero preferimos no estar pensando si te embarazaste o no durante todo el mes o si te pegaron algo o sea la neta es que güey o sea hacerlo sin condón es increíble güey o sea por eso por eso uno busca pareja ¿no? como para ya hacerlo sin condón ajá si se sintiera igual hacerlo sin condón y con condón pues no sería un pedo que la gente se ponga condón pues no sería como nadie tendría infecciones nadie se embarazaría porque sería que sí güey es tan fácil como ponerte un condón que está que está verguísima parte del condón o sea creo que el condón la verdad es que es necesario siento que no se habla tanto sobre eso porque pues ya todos llegamos a la conclusión de que el condón es de la verga el condón es como si te recomiendan comer ensaladas pues es mejor claro que es mejor ¿no? o sea va a ser mejor para ti pero también le puedes agarrar el gusto al condón güey o sea como que ese olorcito a condón además o sea para no hacer un pedo de un cagadero si es muy conveniente el condón güey o sea la neta es que si yo hoy no hubiera usado condón en la mañana en el estudio le haría sexo gracias por compartir de nada tenía que regresarte que estoy buscando otra verdad ¿verdad? no pues es que a veces si el condón sirve o sea yo pues obviamente cojo sin condón ¿no? la mayoría de veces pero tipo cuando estoy ovulando o cuando no quiero hacer un cagadero o justo esas cosas el condón si la neta es muy conveniente y además o sea como que la gente se casa con que hay un solo tipo de condón ya hay condones de que güey ya está así texturizados de que las perlas del babo los texturizados me cagan a mí no la neta pero hay mucha gente a la que sí le gustan los texturizados también hay condones de que ultra delgados hay condones a mí me encantan por ejemplo esos que se sienten o sea de que tienen sensaciones o sea de que frío o caliente o así o sea me encantan esos esos ya son como un special treat ¿no? o sea un dulcecito para los que no hablen un premio para mí este pero sí o sea también la neta está chido está chido usar condón o sea no no lo quiero decir como de que tía pero sí hay que encontrarle la belleza o sea güey si ya si ya que le encontramos la belleza que nos metan un trozo de carne así sudado ¿por qué no encontrarle la belleza al condón? Everything is romantic Todo es romántico si eres mexicano Tengo una opinión encontrada con eso de que dijiste del sexo oral yo siento que o sea sí está chido güey hay mucha gente a la que sí le gusta el sexo oral pero o sea como que darlo siento que sí es mucho más parte de la como la parte mental güey la fantasía y así porque la neta no es como de que ay me encantaría tener un pito en la boca ahorita o sea ahorita mismo quisiera tener un pito en la boca o sea y yo de hecho aquí traigo uno no sé o sea siento que es una actividad aparte en la que sí te tienes que esforzar sí tienes que hacer o sea como que no siempre estás de buenas para hacerlo güey o sea no siempre tienes la disposición a mí o sea a mí la verdad es que me gusta este chuparla porque lo hago bien y a todo el mundo le gusta hacer cosas que hace bien güey sentirse como campeona ¿no? pero también no es como que digo güey ahorita mismo quisiera chupar un pito a veces sí a veces sí digo ah se antoja pero o sea podría yo coger sin que haya oral y estaría bien o sea que haya oral de las dos partes ya sabes o sea no es como que fundamental así de que güey no le chupé el pito ya valió pito o sea no a mí me gusta más hacer lo que me lo hagan por ejemplo o sea como que a mí me sirve de foreplay o sea me sirve como de irme preparando mentalmente como que estás muy en tu pedo y así o sea sí lo disfruto pero hay gente que es de que güey yo me vine de solo chupar un pene y yo siento que es mentira sí güey pues cada quien o sea si es verdad que bueno bien por ti la verdad pero no pero gracias a esa gente ya es como que se la chupas un güey y te dice te viniste así no o sea sí me excita mucho hacerlo o sea porque sí pero es por yo sentirme así de que me siento la más puta en este momento pero no es tanto de que me encanta como sabe esto y esta actividad increíble o sea siento que no ni siquiera me gusta chupar paletas que saben a paleta o sea depende depende no es porque los pitos sepan feos o por nada del estilo sino de que ya ya güey que cansado güey ya se me está cansando por huevona más bien por huevona más bien por huevona o sea me fascina y todo pero les digo o sea si no chupo un pito hoy está bien para mí o sea sí a ver pero que más a ver tenemos una última sí yo buscando mi cuaderno como si tuviera algo anotado así de que planos este bueno pues los tríos están sobrevalorados eso también se repetía mucho de que los tríos están sobrevalorados y yo la neta es que creo que es cierto o sea creo que los tríos sí están sobrevalorados yo he estado en tríos y creo que sí o sea es es como que no es probable que funcione siempre güey o sea como que una persona pues no sé va a estar va a quedar sin hacer nada ajá o sea hemos hablado tanto de la conexión sexual que sí es importante mencionar que pues o sea si de por sí es difícil con una sola persona pues con dos personas está así como de que no sé güey es como si dos vecinos están intentando bajar una serie en su compu ajá se te va el wifi ajá ajá exacto o sea como que se pone lento para los dos o sea como que por ejemplo si es un güey con dos mujeres a veces el güey puede sentir como que mucha presión este al respecto y no se le para o sea digo hay he escuchado de varios casos no hay veces que los tríos están geniales pero también siento que lo del trío es más como por la anécdota por la fantasía por el pues por el pues más personas no o sea de que entre más corriente más ambiente pero sí siento que o sea que sí esto de ay no has hecho un trío no has vivido no eres una persona sexual es como que para mí están mi mamá odia que diga esto pero para mí son mejores las orgías o sea como que siento que ya lo quitó como mal episodio ya quitó mi mamá el episodio por este punto pero la neta es que o sea como que siento que trío sí es sí es un poco más complicado que si hay más gente más manos ¿no? o sea una comunidad es mejor que tres personas haciendo lo que sea ajá y también o sea siento que el sexo grupal como que mucha gente cree que ah o sea si hacerlo con una persona es chido pues hacerlo con cinco es más chido y guau o sea de que va a ser la misma conexión con tantas personas y va a ser como de que ah pues o sea una persona es bueno varias personas es mejor y no o sea como que el sexo grupal es otra cosa es otra sensación o sea como que te sientes satisfecho y sientes placer por otras cosas o sea no por no vas a sentir lo mismo que en el sexo con una sola persona pues o sea siento que si está bastante chido y es una experiencia que igual y mucha gente este tiene ganas de experimentar y si les recomiendo que lo hagan pero no lo pongan así como un güey ya me voy a ser adicto a esto porque siento que todas las personas que hemos experimentado el sexo grupal es como de que ok si está chido y así pero pues no lo haría a diario tampoco güey o sea no sé ese es mi punto bastante de energía ajá y aparte acuérdense que si una persona huele cuatro van a oler más cuatro huevos de cuatro días un olor a huevo cuatro huevos de cuatro días un olor a huevo impresionante pero pues hay muchas otras verdades sobre el sexo que nadie acepta yo tengo una lista enorme las podemos seguir discutiendo en el live de esta semana yo creo nos vemos este miércoles a las 8 pm aquí mismo en youtube si no están en youtube pues suscríbanse conéctense todos tienen una cuenta de youtube a mí no me van a echar mentiras o sea nada más métanse rápido no les cuesta nada si están en spotify pues también denle cinco estrellas denle este seguir al podcast es súper importante y nos ayuda un buen y nada pues gracias por escuchar este episodio coméntenos cuáles son las verdades que ustedes creen que nadie acepta sobre el sexo y coméntenos qué episodios les gustaría ver porque este la verdad es que siempre estamos escuchando siempre estamos este abiertas a sugerencias así que pues díganos qué temas les gustaría escuchar ya sea de sexo o no y nada síganos en nuestras redes sociales que son ninasbienmx en absolutamente todos lados instagram, tiktok, ex y síganos en nuestra página de facebook que se llama niñasbien y en nuestras redes personales que son unafanta porfa y arroba soy fur con triple r bye adiós niñasbien es un podcast exclusivo de nadie nunca más eh producción ejecutiva effect social media development producción, edición y mezcla de audio por gabriel rojo música original para niñasbien nicolás martínez arroba buntalogy música original para chisme ajeno isa esti choy y pantallaga edición de clips para redes sociales matías torregrosa conducido por andrea cano y fernanda de orduña idea original nosotras marketing nosotras gestión de redes sociales nosotras arte nosotras un agradecimiento especial a nuestros patreons gracias a ustedes nos despertamos con ganas de vivir la vida hermosos el mejor poter del internet